Con la situación mundial por el COVID-19, los trabajadores y estudiantes han tenido que reprogramar sus actividades desde sus casas. Muchos buscan nuevas opciones para pasar su tiempo libre como navegar en internet y lo puedes hacer, pero debemos saber que en todo el país hay personas ingresando al mismo tiempo y esto con gestión a la red y cuando los trabajadores y estudiantes quieren usarla está muy lenta y afecta sus actividades. Debemos usar internet responsablemente y pensar si lo vamos a usar para algo urgente o importante y si no es así, mejor compartimos tiempo con nuestras familias.